La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se consolidó este año como una de las citas culturales más importantes de América Latina, en la edición en la que destacan las presentaciones de los premios Nobel Mario Vargas Llosa y John M. Coetze. La fiesta literaria argentina, que se realiza en un predio de exposiciones del barrio de Palermo, comenzó el 21 de abril y culminará el 9 de mayo, con la expectativa de superar el récord de más de un millón de visitantes. El plato fuerte en esta ocasión será la visita de Vargas Llosa, quien el próximo 6 de mayo presentará su más reciente novela, Cinco Esquinas. Coetze, por su parte, participó el 22 de abril en la mesa redonda de la escritura a la edición, un ejercicio de comparación entre Australia y Argentina, al lado de Delia Falconer, Ivor Indic, Luis Chitarroni y Selva Almada. Los rostros que más se repiten a lo largo de los stands son los del argentino Julio Cortázar y el uruguayo Eduardo Galeano, quienes siguen siendo garantía de ventas gracias a la vigencia de su obra. Además de comprar libros, los visitantes participan en presentaciones, debates, charlas, exposiciones y lecturas que suelen estar colmadas, ya que hay ofertas para todos, desde temas infantiles, literatura erótica y cómics, hasta autoayuda, ciencia y tecnología y colecciones de divulgación. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.